Bien, 7 de la noche con 30 minutos y le contamos que las madres de familia del Jardín Inicial Nº 112 del Distrito del Porvenir exigieron la rehabilitación del local educativo. La pared trasera se encuentra a punto de colapsar, producto del huaico del mes de marzo. Conflorados y a punto de colapsar, así se encuentra la pared posterior del Jardín Inicial Nº 112 del sector Nuevo Florencia en el Distrito del Porvenir. Debido a ello, los más de 100 alumnos se encuentran recibiendo clases en un local ajeno al suyo. Pero lo que solicitamos ahorita es que con urgencia nos construyan esta pared. Ya son más de tres meses. Por favor, señora Acuña, por favor, señor Juan Carranza, nosotros hemos ido a su despacho. Usted nos ha atendido, usted nos ha atendido. Somos la paja de la institución educativa 112. Hemos conversado con usted, incluso con el gerente de obras que no recuerdo el nombre. También hemos conversado. La Miss Betsy también está yendo constantemente. Desde el inicio de clases, en marzo, los niños de 3, 4 y 5 años están prestados en el colegio Simón Lozano, que es 55 cuadras del Jardín Inicial. Al no haber espacio en el turno mañana, se opta porque los menores asistan en el turno tarde. Nos perjudica la distancia y sobre todo el turno de la tarde, porque por esa zona, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya comienzan a salir jóvenes ya con malos hábitos y vamos a correr el riesgo de que nos pasen algo. Entonces, no, queremos que las autoridades se hagan presentes y nos escuchen nuevamente a nuestro reclamo. No es la primera vez. Esto ya tenemos muchas prensas que han venido también y hasta el momento no se hacen presentes ninguna autoridad con ayuda. Las madres de familia con carteles en mano pidieron primero la reconstrucción de la pared para que sus hijos puedan regresar a su local educativo lo más pronto posible, luego que se ejecute un proyecto de mejoramiento que abarque la renovación de los juegos, aulas, techos y áreas verdes, en beneficio de los más de 100 niños.